Envidio al ave por saber volar, envidio al trigo porque da pan, envidio al río porque sus aguas alimentan la tierra, envidio al día porque tiene sol, envidio al alma porque da amor, y no a las sombras que se esconden bajo las piedras, y no a la sombra que se esconde bajo las piedras. Le tengo envidia al olor de las rosas y a los latidos del corazón, le tengo envidia a tantas cosas más me conformo con lo que soy, le tengo envidia a los labios que ríen y a las manos que solo saben trabajar, envidio a todo aquello que sirve para que el mundo no se deje de amar. Envidio al cielo porque tiene luz, porque ahí vive quien murió en la cruz, envidio al alma y a las palabras que son sinceras, envidio al día porque tiene sol, envidio al alma porque da amor, y no a la sombra que se esconde bajo las piedras, y no a la sombra que se esconde bajo las piedras. Le tengo envidia al olor de las rosas y a los latidos del corazón, le tengo envidia a tantas cosas más me conformo con lo que soy, le tengo envidia a los labios que ríen y a las manos que solo saben trabajar, envidio a todo aquello que sirve para que el mundo no se deje de amar, envidio a todo aquello que sirve para que el mundo no se deje de amar.